El inicio de este partido, José Tejada hoy en la portería del conjunto de Jarabacó y arranca el partido en ruta, está el balón y ahí está tocándolo Ezequiel Pérez, Leonardo Flores, así barro pendiente tenemos pendiente el derbi vegano, no se pudo celebrar por los compromisos internacionales de la vega y tenemos pendiente el clásico de la liga dominicana de fútbol, Tibao Pantos, atención el centro, viene y sí, 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 gol de Moca, el centro, Rodríguez, uy que bien, 1-2, Melo, plantado de Ximena que toca la pelota y desde atrás la ganaba Kelvin Durán, cuidado, la pelota está viva, atención, Rodríguez Somelo, Rodríguez Somelo y quien lo hace, ahí, llamado del árbitro, hay tiro libre, en favor de Jarabacó mucho movimiento en el área chica, a ver, carrera, el disparo que golpeó la barrera de cabeza la tocaba Ezequiel Pérez, hay tiro de esquina, es el primer corner sonó el silbato, mucho movimiento, defensa individual por Moca, o por Jarabacóa, quiero decir atención, viene el centro por encima de la portería por encima de la portería quedó el balón, hubo mucha gente, Ezequiel Pérez Pérez a Melo para que se entre, llega la defensa, uy que bien lo burló Johan Melo, 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 Centro Melo como pudo y se presentaba Richelguín que va avanzando, atención, ¿quién se ofrece a tenerla? Ezequiel Pérez, 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 va a acción al Pérez Centro, hay balón suelto y sí, 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 gol Al segundo palo, y ahora Liz Baez, que se eleva y se lleva la pelota consiguió Iván Pérez que de primera le da la pelota buena, la continuidad Jessy Mera en control, perdió el balón, a ver qué puede hacer Sergio Ventura, sacaron la pelota, todavía en posesión de Jarabacóa Johan Melo, el disparo y Kevin Durán de cabeza que rechaza Iván Pérez que consiguió pero estaba delante Ezequiel que pateó, balón al punto de penal Jessy Mera que trató de cabeza llevarla al fondo de la malla, no pudo que esa bola está viva, no se duerman en sus laureles los jugadores de Jarabacóa Makelele consigue a Luis Espinal, Espinal en control Espinal, muy bien Jairi Gómez, le quedó largo pero no había que tenerle miedo, había que seguirle corriendo así como está corriendo Sergio, Sergio consigue a Jessy Jessy consigue a Ángelo y se enpedó la oportunidad del disparo, Yodani Baez se está quedando Moca con los tres puntos y a la vez se está yendo el único invicto en el torneo que es el de Jarabacóa uy, qué pasó, Tejeda sigue controlando el balón ahora la tiene Ronaldo de Peña de Peña la falta a ver viene Jesús Rosa, el disparo hacia cualquier lado y se acaba el partido victoria para el conjunto de Moca, un gol por cero gol de Kevin Durán al minuto tres, lo único que necesitó el equipo local para el equipo local Gracias por ver el video.